Bienvenidos a otra video reacción más, ¿cómo están mis amores del canal de reacciones? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y como siempre acá encima mío, porque les encanta ser unos dominantes, está mi querido chat hermoso y precioso, chat guapísimos, como siempre. Si quieres ser más guapo de lo que ya eres, recuerda venir acá al chat. Como siempre en twitch.tv, racun vete. Y pues nada, vamos a estar reaccionando al video de Capitán Gato, vamos a ver cómo es que le robaron en un fucking avión. Let's fucking go. Empecemos, sin más preámbulo. A ver, pausa, ahí está, listo. ¿Cómo así, papu? Cuéntanos, cuéntanos sus penas. A ver. A ver. Maravilloso tráfico, la neta, eh. ¡Sangichiva! Me levanté las 7 de la mañana para editar este video que tienes en pantalla. Dije, editarlo fue un infierno. Pasaron demasiadas cosas en este video. Total, terminé de editarlo cuando solamente me quedaban 5 horas para que salga mi vuelto. Tuví el video en chinga y con las mismas tomé un taxi para ir a recoger a la minion. Llegamos al aeropuerto faltando 3 horas para que salga el avión, que de hecho es lo que te suelen recomendar. Ay, Dios santísimo. Pasamos las maletas y había una cola de una hora. No mames. Y hubo otra cola de una hora. Ay, Dios santísimo. Quería comer algo, por lo que tardamos media hora comiendo. Así que al final llegamos justo al tiempo a la puerta de embarque. De hecho, 30 minutos antes de que salga el vuelo. O sea, estábamos bien. Pero no. Realmente estuvimos bien. No estaba bien. Oh, my God. Antes de eso, mientras estábamos en la cola para dejar nuestro equipaje, Star me preguntó. Oye, Cap. Oye, Cap. Antes de comprar los boletos, ¿verificaste si la aerolínea era buena? Eh, no. ¿Por qué? Es que vi un video de Luisito Comunica de peores aerolíneas y creo que esta era una. Star es como mi mamá. Star es como mi mamá. Que me dice las cosas una vez ya las hice. Literalmente es idéntica, wey. Uy, yo la mato. Star, yo te quiero mucho. Te amo, Star. Star, te adoro. De verdad. Eres una preciosa amiga. Te adoro, pero te quiero matar. Eres como mi madre. De verdad. Que literalmente mi padre y yo ya estamos con todo listo. Hemos comprado boletos y de repente, oigan, oigan. Y revisaron si ya tal cosa y es como... Mi cara de loca, ¿saben? Es como... Es que ¿por qué no dices eso antes de...? Sigamos en el video. No. No, no creo. O sea, el vuelo que hemos comprado, pues sí es barato, pero ¿qué tan malo puede ser? Me dio curiosidad y me puse a buscar en mi teléfono el puntaje de la aerolínea. Y estaba último puesto, loco. Era incluso peor que las aerolíneas que Luisito mostraba en sus videos. Luisito tiene un montón de series mostrando aerolíneas baratas, de 20 dólares, de calificación horrible. Bueno, esto estaba después de eso. Ah, la verdad. Ahí es donde comenzaron mis miedos de qué podía pasar en ese vuelo. A pesar de saber esto, me sorprendí igual cuando llegamos a la puerta para ingresar al avión. Como dije, todavía faltaba media hora para que salga el vuelo. Pero aún así, ya todos los pasajeros habían subido al avión. Y al parecer, ya habían cerrado la puerta de embarque. Pero estamos a tiempo, ¿por qué no podemos? Pero ya cerramos la puerta. Pará, faltan ustedes. Sí, el vuelo sale en media hora todavía. Claro, uff. Bueno, tendremos que abrir todo de vuelta. No mames, en serio les hicieron esa... No mames, yo me acuerdo que cuando viajé a Chile, pues tuve que hacer una escala en Colombia. Y dirán, pero chinga, ¿por qué? Porque pasa de que había reservado mi vuelo directo a Chile. Pero... Perdón, un momento, typing. ¿Vale? Había reservado mi vuelo a Chile directo, ¿saben? Sin embargo, pues un problema de que no pasó la tarjeta. Y pues tuve que volver a comprar otro vuelo. Y ya pues me jodí porque tenía que hacer otra escala para que me saliera barato. Donde fue muy XD. Entonces, ¿qué pasa? Pues viajé a Colombia primero. Entonces, sí, pisé el aeropuerto de Colombia. Para la gente de Colombia, sí, pisé su tierra. Aunque sea por unos momentos, unas siete horas para ser exactos, ¿vale? Y pues nada, me quedé despierta. Porque dije, es que si me duermo, no voy ya pues a despertarme. Entonces, cuando ya llego a la sala de embarque, ¿no? Me quedo dormida. Me quedo dormida. Y me despierto literalmente faltando dos minutos para que cerraran las puertas. Y era dos minutos de mi vuelo. Y yo de verga, verga, verga. Y me dejaron entrar. Entonces, ¿cómo es posible que estos dos hueones les hayan cerrado las puertas media hora antes? Si a mí me dejaron entrar en el último minuto. No manchen. O sea, yo me desperté así re asustada. Volteo a ver a la señorita de ¿falto usted? Y yo de, sí, pues pase. Y yo de, ahí corriendo re asustada. Y era la última en entrar y todo. Y me senté y todo. Pero ahí recién ya pasaron dos minutos y cerraron todo. Y yo de a la verga, me quedaba dos minutos dormida y valía pito. Qué puto miedo, amigos. Nunca, 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 nunca se queden dormidos. Nunca, nunca, nunca. Y nunca en una escala de siete horas no se los recomiendo, la verdad. O eso, duerman bien en el avión antes. Pero terrible, terrible. Marque media hora antes de que salga el vuelo. Por lo que casi perdemos nuestro vuelo. Tengo amigos que trabajan en el aeropuerto. Y lo usual es que si el avión no está lleno, es común de que te esperen hasta la hora de cada. Pero no sé por qué razón nos querían dejar. Exacto, es eso. Es que así, aunque falte uno, te esperan, ¿saben? Entonces yo faltaba, era la única guayana que faltaba. Y claro, cuando me he despertado, estaba literalmente al lado de la señorita. Y me ha visto despertarme. Nos hemos mirado y ha sido como, ¿faltas tú? ¿Falta usted? Y yo de, sí. Pues pasa. Pues pase. Porque en Colombia hablan mucho de usted, ¿no? Entonces, eso sí. Al parecer solamente faltábamos nosotros. Por lo que tuvieron que abrir de vuelta la puerta de embarque. A la verga. Y eso no fue lo peor. Entramos al avión casi que corriendo. Y dentro del avión, las miradas de las personas, Dios mío. No manches, qué penas. De verdad, se los juro. Unas miradas que nos lanzaron por tardor. Pobrecitos, no. Las señoras molestas, suspiros. Gente que no seguía la mirada, incluso con odio. Hasta las mismas zapatas que estaban dentro del avión nos miraron feo, amigo. O sea, era un odio total por parte de los pasajeros del Pino. Hola, Loxer. Bienvenido al Directo Precioso. ¿Cómo estás? ¿Eres de México o de Perú? ¿Podrías aclararme una duda? Sí, claro. ¿Tú eres de México o de Perú? Soy en, vengo de una bachita que viene de Raccoon City, pero cayó en el servidor de Perulandia. Soy de Perú, pero soy una persona solitaria que pasó más con amigos de México por internet. No tengo más amigos de México que de Perú. Y crecí con el acento más mexicano que puede existir, creo. Perdí mi acento peruano hace tiempo. Hace mucho tiempo. Así que eso. Perdí el P hace mucho tiempo. Y así que tengo el idioma, el español México por default en la cabeza. Van a atender durante el avión. En fin, llegamos al asiento y acá también seguían los problemas. Damas y caballeros, siempre subestimé a los aviones. Mis padres me criaron como un robot del ahorro. Siempre que puedas, ahorra. Same. No es que a ti me hacen ahorrar tu dinero en algo que no sea necesario. Y así fue como desde pequeño ahorré cada resultado que ganaba. Caminaba en vez de usar el bus. Dejé de comprar dulces para ahorrar mi dinero. Dejé de comprarme ropa para poder ahorrarme un poco de dinero que al final igual desaparecía. No sé cómo, amigo. Esta aerolínea a la que fuimos se llamaba Jet Smart. Entramos al asiento y ya rendió el primer problema. De plano, el asiento era demasiado pequeño. Cuando me senté, me di cuenta que esto lo iba a contar en un video, por lo que grabé este video para mostrarles en verdad qué tan pequeño era. Mira, yo no soy una persona muy grande. Es el video, ¿cierto? Me raya un montón. Creo que es mi WhatsApp. ¿Es mi WhatsApp o...? No es mi WhatsApp, ¿cierto? No, 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 no. No es mi WhatsApp. Es este... Es este... Es el del video. Porque se grabó su video con el sonido de WhatsApp. 475, ya ponle. No, aquí va promedio, más o menos. Para mí, el asiento me quedaba pequeño. O sea, apenas podía lograr colocar mis piernas, como puedes estar viendo en el video. De ahí, el avión no se reclinaba. Tú querías echarte como para dormir y reclarar un poco el asiento. ¿Y cuántas horas de vuelo son? Casi todos los transportes puedes reclinar para lo menos un poco tu asiento. Para Argentina, para Colombia eran 5. Hasta en el video de Luisito, del peor avión, ¿podías reclinar el asiento? Bueno, este de plano no se podía reclinar. Increíble. Te puedo entender si es un vuelo de una hora, dos horas, un vuelo nacional. Pero era un vuelo internacional, amigo. Me estaba yendo a Argentina. Eran 5 horas y peor. De madrugada, o sea, no había dormido absolutamente nada. Recuerda la gente. Y bueno, yo no soy una persona que se queje mucho, la verdad. Mierda, pobrecito. Y si no había dormido, no. Las quejas de estar fueron increíbles. Cap, cap, cap. Dime. No puedo dormir. Gracias, Deathbreaker, por tu rey de 5 personitas. 5.000 personitas. Muchísimas gracias, guapo. Cap, cap, cap. ¿Qué? Tengo ganas de ir al baño. Pues anda. Es mi mamá. Es igual a mi mamá. Oh, my God. Es mi mamá. Es igualita. Oh, my God. Las quiero mucho, pero Dios mío. Yo soy Capitán Gato. Yo me identifico con Cap. Oh, my God. Es que yo me adapto. Yo soy una persona que se adapta. Mi mamá no. Mi mamá se queja de todo, amigo. Oh, my God. ¿Qué no pasó? Tendré que pedirle al señor que está al lado que me dé permiso. Ya fuiste al baño. ¿Feliz? Soy gato. Soy gato. Soy gato. No te creo. ¿Tan malo es? Te lo juro. En efecto, no le creí, así que tuve que ir a verlo por mis propios ojos. No me juzguen, amigo. El asiento de que estaba era una caca. Aunque sea que quería ver cómo era el asiento del baño. No podía ser tan malo. Yo también hubiera ido, la verdad. Sí, era muy malo. Una vez más, sabía que esto yo iba a mostrar en un futuro, por lo que también grabé lo que era el baño. Literalmente era un uno por uno, amigo. Bro, literal. ¿Qué coño? ¿Qué tipo de baño es ese? ¿Qué avión de mierda? Jamás he viajado en un avión tan mierdoso. Y me quejé en el avión al que fui a Panamá. Y creí que ese era el avión más mierda en el que había viajado en mi vida. Y me quejé, porque era un avión medio viejito. Va, tenía como pantallas viejitas. Pero esto es lo más mierda que he visto hasta ahora. Y me quejaba, ¿eh? Porque yo viajé, me acuerdo, a Panamá. En un avión, pero era como uno bien viejito, bien incómodo, la neta. Y claro, y no manches. Cuando crees que no te puedo... Literal, sí, ni cuando creo que no me puedo sorprender, me sorprenden más. No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Es una avioneta? Claro, ¿qué es esto? Sí, sí, fui a Panamá. Sí, Mixer. Me encantó Panamá. Precioso país, por cierto. Precioso país. Lo que más me pareció curioso es que el tacho no estaba. Quería botar un papel que... La mano de capa es más grande que el caño. Literal, es un avión para gnomos, weón. Sí. Es un avión para... Para hormigas. ¿Qué es esto? Había agarrado del costado y pues no encontraba el tacho. Hasta que vi que el tacho estaba camuflado en un letrero. De estos donde te dicen pues que no asumes, ¿no? Entonces tenías que meter tu mano ahí y ahí estaba el tacho. Estaba muy bien optimizado. ¿Qué es eso? Pero pues era un baño bastante pobo, la verdad. Y lo peor de todo es que de ahí me enteré de que el baño ese en el que estaba no era para el público en general. Sino que era el baño para las azafatas. Amigos, re increíble. Amigos, crucen... Este sábado no volví a conseguir el pasaporte. Crucemos dedos de que el siguiente sábado lo consiga y si lo consigo voy a México para los Islans, amigos. Crucen dedos. He tenido dos oportunidades de ir a fucking México y siempre estoy... Estoy muy salada con México, amigo. De verdad, estoy muy salada. El mundo no quiere que viaje a México. La primera vez iba a viajar a México y ya estaba todo listo para irme a México. Fue hace dos años. Pandemia, weón. No pude ir a México. Estaba a nada de comprar el pasaje. A nada. La siguiente vez, problemas con el pasaje también. No pude viajar. Coño. No, perdón. La anterior vez fue que se me perdió el pasaporte. Desapareció. Desapareció y no me pudieron comprar el pasaje. O sea, un pipipi total, ¿eh? O sea, iba a viajar a México unos cuatro días, creo. Y no pude. Era para una conferencia y no pude. Me cago en todo. No, y me van a pagar todo, el hotel, todo. Y no pude viajar. Siempre me pasa algo para viajar a México. Y ahora que se me ha vencido el puto pasaporte, es que me parto el culo. Es que me parto el culo. Es que no puedo creérmelo. Es que tengo una maldición con México. Es que neta, el mundo no quiere que vaya. De verdad. El universo confabula para no ir a México. Neta, es que sí. El universo me está diciendo algo. Dicen, no vayas a México, güey. No vayas. Y yo, pero yo quiero ir. Yo quiero ir. Secuéstrenme, por favor, gente. No sé, métame en su maleta. No ocupo mucho espacio. Quiero ir a México, joder, coño. Que se supone que los usuarios tenían que usar. Estaban enfrente del avión. Yo me fui al de atrás porque pues me quedaba más cerca. Pero no. Y lo más chistoso. Es que el baño ni siquiera se podía cerrar por dentro. ¿Qué? La zapata de afuera tuvo que cerrarme el baño a mí. ¿Sabes? O sea, ella tenía que poner que el baño estaba cerrado. ¿A dónde se han ido a parar estos dos? Te voy a traer si quieres. Yay, triste. ¿A dónde se han ido a parar estos dos? ¿En qué avión? ¿A qué avión se han ido a parar? ¿Pero qué boletos de mierda han comprado? Y quedarse parada para que nadie entre. ¡Ay, Dios mío! De verdad. He entrado años peores, por lo que no me perturba tanto. Pero me pareció algo curioso de que pues no solamente el avión era caca, sino que también su baño. Increíble. Salí del baño. Otra anécdota más. No pude regresar a mi asiento en mucho tiempo. Todo por la anécdota. Preguntarán, ¿qué pasó ahora? Y bueno, justo cuando salí del baño, las aromosas empezaron a repartir la comida. No me lo creo. No me lo puedo creer, gato. Era comida mal empaquetada, ¿no? Un chorizo, no sé, lo que sea que le dieron, pero tipo mal. No sabía bien, estaba feo y estaba muy mal empaquetado. Bueno, de plano, nosotros no se hicieron nada gratis. Ese era el primer problema. ¿Qué es en serio? Absolutamente todo tenía un coste. ¿Dónde mierda había... Amigos, para mi vuelo a Chile literal me dieron desayuno, amigos. O sea, what the fuck. De ida y regreso, no manches. Incluso a Panamá me dieron comida, güey. No me jodas. No me jodas. No me lo puedo creer. Me dieron almuerzo y cena. No me lo creo. No me lo puedo creer, amigo. Ni un bocadito, nada. No le dieron ni un sándwich, nada. Qué triste. Costo en dólares, si no tiene un costo en pesos argentinos. ¿Cómo? Por lo que no me voy a querer regresar a mi asiento. A ver. ¿Por qué? Gracias, Luxor, por los invitazos. Realmente te traemos de contrabando. Si tienes problemas por la visa para entrar a México, te traemos de contrabando. ¡Huevo! Somos expertos en eso. Igual de rato un perro. Ok, ya. A mí en un vuelo de media hora me dieron una empanada y jugó. Oh, my God. ¿Por qué? ¿Por qué empezó a ser argentinos? O sea, estás saliendo de Perú, amigo. Cúbrele en dólares y ya está. Pero mozas estaban de camino a mi asiento. No podía pasar porque el avión era tan pequeño que literalmente medía un metro el camino en el que uno podía pasar. Llegaba a ser un poquito más obeso, amigo. Llegaba a pesar, yo qué sé, 20 kilos más y no podía pasar, amigo. Intenté pasar por la izquierda y le dije a la señorita, oye, ¿será que puedo pasar por la izquierda para llegar a mi asiento? Porque bueno. Me dijeron, espérate un rato. Termino de vender acá los productos y ya tú pasas. Y yo, bueno. No, en serio. Que vendan, pues lo que tengan que vender. Y de ahí yo paso y me siento. Y acá tenemos a la señora de la historia que complicó esta acción de ir a sentarme en 20 largos minutos. No tienes idea el tiempo que estuve parado. Estaba volviendo a verme más de 10 veces. Se rió de mí. Me tomó fotos desde ese asiento. Hija de puta. Porque estuve parado esperando 20 minutos a que avanzaran. Y esto no fue culpa de las chicas que estaban vendiendo los productos, o sea, de las aromasas. No, no fue su culpa. Sino de una señora que estaba decidiendo entre coca y pepsi. Fue más o menos algo así. ¿Qué? Hola, ¿tenés coca? Claro, la tengo en 700 la coca. Dale, entonces dame una. Pará, ¿vos también querés? Dale, entonces dame dos cocas para mí y para mi esposo. Listo, le salen 1.400. Aunque tengo una promo de dos panes más dos pepsi en 1.300 pesos. Ay, no. Pará, pero a mí no me gusta la pepsi. Dale, ¿la promo la tenés a la mitad? O sea, una sola pepsi. Ay, no. No, sale con dos pepsi y dos panes. Pará, ma, yo también quiero una coca. Bueno, dame la promo de dos pepsi y panes y una coca aparte. ¿Todo les tendría en 3.500 pesos? Es la Nimo, ¿no? Pará, es una banda. Mejor nos esperamos y compramos llegando. Nada, amigo, imposible. Ay, Dios, yo me hubiera tilteado. ¿Cómo me tiltea cuando hacen eso? Oh, my God. Ay. Oh, my God. Yo, por eso yo cuando compro, yo soy de las personas que cuando hago una puta tienda, yo ya sé qué voy a ir a comprar, amigos. Yo odio ir a una tienda de ropa y estar viendo, volviendo en la tienda a ver qué comprarme. Yo voy y ya sé qué quiero, yo ya sé qué ropa quiero, yo ya lo vi por internet. Voy y la busco y si no hay, me jodo y ya está, punto. No me gusta ir a pasear, o sea, sí soy muy hater de esa madre, ¿vale? Sí, soy muy, muy hater. O sea, sí soy única y detergente, me da puto igual, que me venga acá la típica, ay, la verdad, ¿qué se quiere decir? La única y detergente, sí, me chupa tres pingos. Sí, soy única y detergente, amenme, amenme, ¿saben por qué? Porque sí, me vale madres, odio, odio, odio estar indecisa de, no sé, rosa o azul, no sé, yo ya voy, yo ya voy mentalizada, me voy a comprar el azul, me voy a comprar estas zapatillas, me voy a comprar esto, para mi casa. Es que yo voy a lo que voy, gente, ya está. Igual, en un avión, quiero comprarme algo, yo ya sé que me voy a comprar. O sea, qué mamadas, son mamarrachadas, estar como, no, ve, vio, cola, no sé, o sea, ay, cómo me caga, güey, de verdad, cómo me caga, cómo me caga. Me gusta planificar las cosas y en un avión, yo cuando viajo, yo ya sé lo que voy a hacer, en el viaje yo ya, yo ya tomé agua, yo ya estoy lista, voy súper, yo ya voy tuneada, amigos, yo ya voy súper tuneada, yo ya voy lista para todo, para toda situación. Voy como, como ya lista, fresquita, como que voy con agüita bien tomada, digo que si va a ser un vuelo, por ejemplo, cuando viajé a España, dije, ok, hice un vuelo a España, ok. Ropa cómoda, dije, ok, en el avión me van a dar comida, voy a dormir tantas horas y bla, y literalmente hice todo mi plan a la perfección, así de controladora soy. Vale, todo mi plan a la pinche perfección, vale, y literalmente tal cual fue, dormí a las horas que quería dormir, hice lo que quería hacer y todo así tal cual, porque si no me desespero, me pongo mal, me estreso, vale, y me ofrecían como que, ¿quiere comprar? No, no, gracias, de frente, ya está, no me lo pienso, ya está, porque sé que en el avión todo lo venden caro, todo lo van a vender siempre puto caro, yo lo sé, y digo, y así tengo un hambre voraz, amigos, soy tan tacaña que no compro, puedo tener sed, me puedo, digo, el ser humano sobrevive sin tomar agua tres días, puedo aguantar, literal, así de puto tacaña soy, amigos, más tacaña que puto de muñeca, amigos, más, como en Perú se dice, más dura que puto de muñeca, así soy, amigos, de verdad, yo voy así, es que igual, así cuando voy a comprar, sí, igual, me caga, me caga la gente que no va a lo que va, me caga pasear, me caga que estoy, no, no sé, no sé, sabe que ya no, es como, ay, Dios mío, compra una mierda, por favor, Dios santísimo, cómpralo ya, cómpralo, cómpralo, mujer, ya estás ahí, ¿pa qué preguntas? Joder, coño, el niño te está diciendo que tiene sed, cómprale la pinche madre, ya estuvo, si no, no preguntes, güey, Dios, 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 perdón, me tildé, síganme, solamente quería sentarme y estuvieron 15 minutos, soy gato, soy gato tildeadísimo, brutal, o sea, lo que acaban de ver más o menos fue como que un resumen, pero realmente le hicieron mucho más larga, el niño tenía hambre, no había comida, ya se parece a Ray Darkin, muchísimas gracias, que si Coca, que si Pepsi, que si eres Team Coca, Team Pepsi, que la promo, o sea, no sé, loco, demasiado tiempo para que al final las señoras no compraran nada, ay, Dios, qué estrés, no, como que se quería matar de la risa, pero se lo contuvo, es que yo, es que yo estaría con una cara, una cara de mierda, es que yo soy gato, yo estaría con una cara de mierda, de odio, de, de, de no me den un objeto cortapunzante que asesinó a la señora, de me pongo llandero, de, Dios santísimo, no manchen, cometo un crimen de odio en el avión, Dios santísimo, no, güey, qué rabia, odio la gente, de hecho, cuando estoy en la, cuando estoy comprando en un kiosco, amigos, estoy con Laura, ¿vale? Estoy apurada, porque yo, amigos, me quiero, es que yo voy a lo que voy, yo quiero una puta agua, una puta San Mateo, estoy con mi promoción gratis, estoy como en el puto kiosco, y están las morras ahí adelante, y están como, ¿qué nos compramos? Pues, quiero una Coca-Cola, ¿tú qué quieres? Yo quiero una Coca-Cola, ¿cuánto está? Pues se lo vendo a Sol, señorita, a Sol 50, ay, muy caro, no, pues así está, nos hace una oferta por las tres, amigos, y yo de, hijas de su puta madre, güey, ustedes compran en el Starbucks, ¿pueden comprar su pinche gaseosa y largarse a la mierda? Quiero mi agua y irme a mi clase, y están una media hora ahí hablando con el señor del pinche kiosco, y al final lo compran una mierda, y las odio, odio al mundo, odio al ser humano, ¡Los odio a todos! Quiero regresar a Raccoon City en esos momentos. ¡Añá! ¡Dios mío, compren, compren, y ya está! ¡Dios mío, voy a fundar al mundo! Sí, yo también odio esperar como idiota, me van a decir, oigan, disculpen, y lo he hecho, sí he sido muy, sí he sido, sí he sido muy, 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 ya me pasé, creo, no de maleducada, pero sí he sido ya de, muy de, ¿saben qué? Estas personas no me van a volver a ver en su vida, no me conocen de nada, no tengo tatuado mi nombre en la cabeza. Disculpen, este, voy a comprar una cosa, denme un agua, señor Mateo, tenga, ¿cuándo está? 1.50, gracias, chao. Y las dejo ahí, ya está. Está acá, hoy me voy a la mierda, no soporto, es que no soporto más, es que las veo en la tienda boludeando y yo no soporto, yo me voy, ya está. ¿Saben qué? Un momentito, disculpen, es que yo voy para tal cual, ya está, soy muy hater, soy muy hater, amigo, yo no aguanto esas cosas, es que yo voy para lo que voy. Me estreso, me estreso demasiado. Ya está. Oh, my God. Oh, my God, Star. Oh, my God, Star. ¿Qué, Star? Dive, ¿qué pasó? Tengo sed. Ah, te dije. Viajar con Star es como viajar con un niño chiquito. Es como viajar con un nene. Por esa razón, nunca tendré nenes en mi vida, jamás. Es que tomes agua antes de subir al avión. Es que no tenía sed. Amigos, yo sé que me conocen como ser un amor, ¿vale? Estoy un amor de persona, pero mi paciencia tiene límites y sobre todo sin nudo. Si yo estuviera como Cap, de no haber dormido un coño, yo sí estaría de muy mal humor. La verdad yo no sé, la paciencia de Cap la admiro mucho, yo sí estaría de muy mal humor. Vamos a adivinar, y ahora sí tiene sed. Sí, ¿cómo sabes? Ah, hola. ¿Será que tiene agua? Claro, ahora tengo 220 pesos. En 220, uf, Star, no sé, ¿cuánto es eso? No sé, no tengo internet. Ah, ¿acepta dólares? Claro, dentro del avión el tiempo de cambio está haciendo 20 pesos el dólar. Recuerdo que el dólar blue estaba 280 pesos. Te están estafando. Sí, lo sé, pero estamos dentro del avión y no tengo pesos. Star, ¿realmente quieres mucho esa agua? Es que sí, tengo sed, y si no tomo agua en el próximo minuto... Pero ¿por qué dijo que quiere agua? Tiene que pedir un vaso con agua. En el avión nunca digan quiero agua. Tienes que decir quiero un vaso con agua. Porque si dices quiero agua, te ofrecen la pinche botella a los culeros. Oh, my God, no saben viajar en avión. Me expresan los dos. Un mini impacto. Ay, ok, está bien. Señorita, deme un agua, por favor. Perfecto, según su tipo de cambio, le estoy devolviendo 980 pesos. ¿Aquí tiene su agua? Star procede a tomar cuatro sorbos más o menos de su agua, me mira, sonríe y se echa un costado para intentar dormir. Creo que ni siquiera tomó ni 100 mililitros de lo que era el agua. En fin, yo me quedé pensando un rato mientras veía el agua y no entendí muy bien qué había pasado. Me puse a pensar, en Argentina el dólar está 280 pesos. Eso es el dólar blue, el dólar que todo el mundo cambia. No te pueden cobrar el vaso porque hay agua en el avión. Entonces, si tú pides, porque hay gente que... A ver, hay gente... Como no te dejan llevar líquido en el avión, hay gente que lleva pastillas, medicinas y tiene que tomar, ¿saben? Las medicinas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no les pueden negar un vaso con agua. Esa es la razón por la que sí te pueden ofrecer un vaso con agua. Porque puedes decir, como, tengo que tomar mi medicina, te puedo dar un vaso con agua y ya está, y listo. ¿Saben? O sea, es por eso que no te pueden negar un vaso porque si no te puto mueres, ¿sabes? O sea, y ya está. Es lógico, amigos. Oh, my God, los quiero matar a los dos. Yo los quiero matar. Me lo convirtieron a 120 pesos. Si es que yo llegaba a Argentina y convertía mis 10 dólares ahí, me hubieran dado 2.800 pesos. Con lo cual, el agua al final me hubiera costado más o menos unos 80 centavos de dólar. O sea, un precio normal, lo que suele costar más o menos. Un poquito caro, pero normal. Pero mientras estaba en el avión, me dieron solamente 1.200 pesos. 2.800, 1.200... Lo que ahora no es, es obvio. Es que son unos ladrones. Es que son unos ladrones. Nunca pidas nada en el avión, nunca. Muerte de hambre ahí. Si tienes sed, muérete de sed. Es que yo viajé 12 horas en avión a España, amigos. Tenía un chingo de sed y me aguanté. Creo unas 5 o 6 horas muriéndome de sed hasta que llegó mi comida. Así de tacaña. Nunca, nunca. Yo creo que he pedido un vaso con agua, creo. Pero igual, no. Muéranse ahí. Aguanten, aguanten. Esa botellita de agua de 500 mililitros me terminó costando 7 dólares. ¿Cómo es posible? Ay, este video me está dejando mal. Oh, my God. No es la situación en la Argentina, amigos. Es el puto avión. En el avión todo cuesta caro. Nunca compren nada en un puto avión. Nunca se la den de ricos. En el avión son unos ladrones, literalmente. Es regla básica del viajero. Nunca compres nada en el avión. Nunca. Es posible pagar 7 dólares por un agua. No, 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 no. Espera, espera, espera un momento. Porque esto todavía no termina. Ay, amigos, demasiado gracioso. Pasó un minuto. Solamente un minuto. Y la señora que teníamos al frente exclamó. Che, ¿me puedes traer un vaso de agua, por favor? Y la señorita le trajo un vaso de agua porque como lo pidió, ¿cómo vaso? Por dos, Gerard, por dos. Si eres un genio, es difícil. Yo no haría esto. Es muy arriesgado. Para algo están las reglas. Yo no me meto en problemas. No me gusta. No sé mentir tampoco. Así que prefiero estar limpia en el aeropuerto. Ir y con lo que hay. Todo en orden y ya está. Y listo. Pero, joder. Pidió el vaso con agua. Se los dije. No te pueden negar un vaso con agua. Y no como botella. Le dieron que el vaso es totalmente gratis. Yo me mato. Yo me mato. Necesito que me entiendan. Es que nunca debes decir que quieres agua. Tienes que decir, ¿me puedes traer un vaso con agua? Y si te dicen, es que tengo que tomar una medicina y no tengo dólares. Y ya está. Mientes. Listo. Es una mentira blanca. Eso sí se puede mentir, ¿saben? O sea, no tengo que tomar medicinas y pues necesito un vaso con agua y ya está. Listo. No les digas que tienes sed. Solo di que vas a tomarte una puta medicina y ya está. O sea, listo. Y no tienen como comprobar que te vas a tomar tu medicina y ya está. No sé, agarras unos tic-tacs, qué sé yo. ¿Sabes? Y ya está. O sea, listo. Justo lo que he dicho, Kodoku. Justo lo que he dicho. Unos tic-tacs y ya está. Listo. A pesar de que sea un precio sumamente excesivo. Es que me sentí estafado, amigo. Me sentí muy mal en ese momento. Fue un colapso total. No había ninguna clase de entretenimiento en el avión. Usualmente te suelen dar una revista. Debieron preguntar asesoría por Raccoon. Y debieron decir, Raccoon, ¿cómo se viaja? Y yo de, miren, no tienen que hacer esto, tienen que hacer eso, tienen que hacer el otro. Nunca vayas mal dormido también un viaje. Nunca. También es una regla básica. Tienes que ir a dormir. Así tengas nervios, o sea, tienes que dormir. Tienes que dormir. Para que puedas leer, aunque sea el menú, no sé. Un libro, cualquier cosa. Te lo suelen poner al frente del asiento. Bueno, en este avión no había nada. Solamente una guía de qué podías hacer. Qué triste, no había nada, ni una revista. O sea, yo quejándome en el avión a Panamá, yo me quejaba de que había literalmente... Es que hicimos escala, ¿vale? El primer avión estaba chido. El primer avión goto, ¿vale? El segundo avión era una mierda. Era grande, pero era una mierda, ¿vale? Porque era viejito y daba mal rollo, la verdad. Cuando empezó a despegar, dije, es que acá nos morimos, ya valimos madres. Encima había una tormenta, ¿vale? Eso fue increíble. Vale, dije, ya nos morimos aquí, ya valí madres. Ahí te voy, San Pedro, dije. Bueno, siempre dije, no voy a llegar a Panamá, voy a llegar a las puertas del cielo. Para eso, para empezar, pero ya de chill. Dije, ah, qué chill la tormenta, no eléctrica, qué bacán. Mi mamá cagada, obviamente. Mi papá de, oh, qué chill, ¿no? El pedo es de que el segundo avión se me hizo una mierda. Porque tenía una pantalla vieja con películas, no tenía ni películas, tenía, no tenía películas, amigos. Tenía nomás la ruta del viaje y ya. Es súper triste. Y así, y se me había acabado la, la, ¿cómo se llama? La batería del, ay, del celular. Y no tenía cómo escuchar música ni nada. Y estaba toda triste mirando la ruta lenta del avión ahí. Y yo de, wow, qué divertido. Y ya había dormido. Y para mi mala suerte, por pelotuda, me había quedado dormida en el anterior avión. ¿Saben? O sea, donde estaba el avión Shido. El avión que tenía pantallitas Shida, películas Shidas. Me quedé dormida en ese. Pero en el aburrido, estaba despierta y yo tenía sueño. Y estaba como, mierda, la he cagado. La cagué. Y pues nada, estaba ahí pues viendo la ruta del avión durante una hora. Me divirtí un montón en ese viaje. Wow, increíble. Viendo cómo se movía el avión como pedido de rapi ahí. Increíble. Me quería matar, amigos. Amigo, ¿qué es eso? No había pantallas. Ni siquiera, ni una sola pantalla en todo el avión. No había nada. No había una pantalla si no había espacio. Amigo, pero de JetSmart no tenía nada. De Smart no había nada. El asiento no se reclinaba, era 90 grados. Fui al baño y no pude volver a mi asiento. Cada crítica que leí en internet se hizo canon en el vuelo. Amigo, ¿qué si despegan sin nosotros? Este vuelo me dejó una gran moraleja para la historia. Y es que lo barato sale caro. Les dejo como consejo, no escatimar nunca más en comprar un boleto de avión. Por lo menos a mí ya me quedó más que claro. Prefiero mil veces pagar un poco más caro, pero poder viajar más cómodo. Ese día llegamos a Argentina y estuve demasiado cansado porque no pude dormir. Un vuelo intermedio o algo, pero no tan barato, amigo. Nunca te pagues algo tan barato. Y de hecho, nunca. Yo recomiendo no se pague en escala para vuelos muy largos, ¿vale? Porque les pueden perder las maletas. ¿Y cómo sé eso? Porque efectivamente, cuando regresé de España, perdieron mis maletas. Y en mis maletas estaba mi Switch, mi mando de la Xbox, mi micrófono, parte de mi computadora. Mi capturadora nueva. Estaba todo. Es una historia que luego les contaré, ¿vale? Es que qué pasó de que nuestro... En resumen, así un resumen para... Spoiler para los que están aquí, ¿no? Spoiler. Pues salimos del vuelo del aeropuerto de Madrid. Y íbamos a ir a Sao Paulo, a Brasil, ¿no? Y íbamos a hacer escala ahí, pero pasaba de que el avión se retrasó y llegamos como a las justitas del siguiente vuelo. Entonces nos hicieron correr al siguiente vuelo. ¿Qué pasa? Que las maletas no llegaron a ese vuelo. Y cuando llegamos, pues, en la noche a Perú, pues, me llegó solo una maleta. Y la otra no estaba. La otra que era la más importante, la que tenía más cosas de valor. Y, pues, ya se imaginan a mí que llegué hecha pija. Un viaje de 12 horas, amigos. Miento más. 17 horas. Llegué como a la medianoche. Tuve que hacer una fila casi de dos horas para poner mi reclamo. ¡Ay, no! Ya les contaré. ¡Oh! Qué estrés fue ese día. No se imaginan, de verdad. ¡Ay, Dios mío! Por eso yo para los vuelos voy con mente fría. Porque, de verdad, prefiero viajar sola. Sé de viajar sola. O sea, odio viajar con gente. Y si viajo con alguien, necesito que esa persona sea viajero. Que sepa viajar. Si no, me estreso. Si no, no. No puedo. Prefiero viajar sola. Neta, o sea, de verdad, sola. Soy muy de mochilera sola. Porque si no, me estreso. Si tengo que cuidar a alguien, no puedo. No puedo. Me estreso mucho viajando. Al final lo recuperaste. Se los dejo para el próximo video. Para un próximo directo de Chill. Así es. La espalda fue horrible. Durante el vuelo, quise usar mi laptop para poder editar otro video más que tenía pendiente para subir. ¿Va a entrar tu laptop ahí? No. Literal. No, amigo. Por eso paga tu primera clase. Me estresó la anécdota. La espalda, me gustó. Pero me estresé. Me gustó, me encantó. Pero me dejó calva. Perdí pelos a medida que iba escuchando. Fui perdiendo pelos. Raccoon calva realidad, gente. Me fui quedando calva, la verga. Me sentía en Trainingって. Mira, te va a entrar. Gracias.